Señor presidente, bueno, en torno a este tema, ¿qué pasaría con las personas, diplomáticos, funcionarios públicos, que están, como lo acaba de pasar con esta persona que ya se mencionó, Lili Tellez, es una traición a la patria lo que está haciendo, el pedir ella disculpas, a nivel, ella directamente pedir disculpas en representación cuando no se puede hacer eso? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué opina usted sobre este…? No puedo opinar, mire, hay mucho protagonismo, vamos a decir. Y lo que se busca es eso, no sólo mostrar el que se es de derecha, el que se es conservador o conservadora, sino hacerlo de manera estridente para hacerse notorio o notoria, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria, no pues nosotros caeríamos en ese juego, se rasgarían las vestiduras, estamos persiguiendo dónde están las libertades, qué es lo que quieren, poder tener algún elemento para demostrar que somos iguales, no, no somos iguales. Hay que dejarlos, que se manifiesten, que muestren el cobre, porque nos hacía mucho daño la simulación. No se podía llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación, porque había los supuestos independientes, los de la sociedad civil, los ciudadanos, los que no tienen partido. Y ahora ya pues eso está pasando a segundo plano. Bueno, es como un encuentro, un baile de disfraces, entonces va pasando el tiempo y se van quitando las máscaras y van quedando sus rostros al descubierto como son. Es un gran momento que estamos viviendo. Es como si asistiéramos al desnudo, en donde el rey va desnudo. Es un proceso muy interesante, porque siempre se perjudicaba y se mediatizaba, se detenía la posibilidad de una transformación de esa forma. Yo siempre recuerdo lo que me comentó en una ocasión un doctor Salvador Nava, San Luis Potosí, me decía que aquí hay dos periódicos, uno abiertamente, contrario a nosotros, del bloque corrupto autoritario, y otro seudoplural, así como era Carmen Aristegui, para poner ejemplos, que engañaban el Reforma, que era independiente, plural. Y el otro, decía el doctor Nava, el que más nos daña es el semiplural, porque el otro es directo. Y el que simula, engaña, confunde lo que pasaba con todos estos medios. Ahora no, ahora ya Carmen Aristegui se definió y ya aparece de nuevo como alumna de Pedro Ferriz. Entonces, bueno, dice el Reforma, pues ya se expresa como lo que es un periódico del conservadurismo. No hay un solo escritor en el Reforma que no esté a favor de la oligarquía. Uno, creo que recientemente, ahora que llegó el camarada Samarripa, invitaron a una periodista con criterio propio, independiente de verdad, a escribir. Porque en el Universal durante mucho tiempo mantuvieron, por ejemplo, a caricaturistas y a editorialistas independientes. Entonces, ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, ahí estaba ese gran caricaturista Naranjo, ahora Helio, que acaba de retirarse de primera. Bueno, bueno, doña Rosario Ibarra, escribía en el Universal y muchos otros, pero claro, todo el manejo informativo era oficialista. Pero había esa especificidad, ese matiz, ahora no, ahora no, ahora todos, con rosas excepciones. Está muy difícil encontrar un escritor en un periódico que no esté de una u otra forma subordinado a la oligarquía, a los que se sentían los dueños de México y que quieren regresar por sus fueros. No, 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 eso es lo más tóxico que puede haber, es un bombardeo día y noche en todas las estaciones. Y la televisión, lo mismo, igual. Entonces, es bueno que no haya medias tintas que se definan para que no engañen y tenerle confianza a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. Antes, con lo mediático, dominaban, llegaban a imponer autoridades y a quitar autoridades y a someter a funcionarios para disponer de manera abusiva y corrupta del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Ya hemos hablado mucho sobre eso, era el uso de la libertad de expresión para hacer negocio o es, porque sigue este mal que nos aqueja. Porque lo nuevo, estamos en un proceso de transición, no acaba de nacer y lo viejo no acaba de irse, pero ya empezó un proceso de cambio que es muy importante. Entonces, no hay que preocuparse mucho si de repente alguien sale, yo estoy a favor del rey de España y en contra de que España ofrezca disculpa por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia, no afecta, somos libres. Y ser nosotros respetuosos y ser nosotros respetuosos es como lo mismo la funcionaria de Ecuador de origen mexicano, que nos piden que la consideremos traidora a la patria. No, no, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Yo quisiera quitar, y ya estamos en eso, el 33 de la Constitución, que viene de tiempo atrás, eso también para los que les interesa el derecho internacional. Viene desde el siglo XIX, la aplicación del artículo 33, es decir, la expulsión por ser extranjero pernicioso, eso no, nosotros no actuamos. Que vienen los fachos a hacer una convención a México, este es un país de libertades, no pasa nada, no pasa nada, absolutamente. Y mucho menos cuestionar, hostigar al pueblo ecuatoriano. También son nuestros hermanos, México es su casa de ellos, es nuestra América, como diría Martín. Hoy no vamos nosotros a emprender una campaña en contra de los ecuatorianos, no, 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 los diplomáticos de Ecuador están aquí y ellos van a decidir libremente si se quedan, si regresan. Lo que importa es que México siga teniendo su autoridad moral, que eso es lo que le da su autoridad política y lo demás. Y también yo hago ese llamado, no se enojen si alguien sale ahí destravagante, insultando o ofendiendo, no pasa nada. Tengamos confianza en los ciudadanos, en la gente, el pueblo es mucha pieza. Seguimos. Ya nos vamos sobre el tema y sobre los no temas.